Hicieron un ejercicio, digo hicieron porque yo no estuve, pero bueno, en donde consideraron a estos ocho futbolistas los MVP's de estos ocho equipos. No estuve de acuerdo en todos, pero es cierto. ¿No estuviste de acuerdo en todos? No, pero esos fueron los que quedaron. En un tema de mayorías. Sí, exacto, así es. Ganaron estos jugadores, ¿no? La idea ahora es con estos ocho que eligieron ayer, rankear del 5 al 1, porque creo que es más interesante de atrás hacia adelante, al que es para ustedes el MVP del campeonato. ¿Estamos? ¡Ale! Venga, número cinco. Pierre Gignac. ¿Nos podrías decir primero quiénes están, Ricardo? Los elegiste ayer, pero ahí va Pulido Gignac. No, yo no vine ayer. Ah, perdón, perdón, pensé que habías estado también. No, están delicadísimos. Está Alan Pulido con las chivas, es André Pierre Gignac con Tigres, está Carlos González de Pumas, Henry Martín con América, Quiroga con Necaxa, el Cabecita con Cruz Azul, Brian Lozano con Santos y Nico Sánchez con Rayados. No me puedes ya dar otro nombre de algún equipo que no sean estos, Ángel. Entiendo. ¿Ok? Para mí el 5 sería Henry Martín. Henry Martín dice Ángel, Gignac dice Dionisio. O sea, ya empezamos mal para eso de ponernos de acuerdo. ¿Tú? Ah, pero cada quien puede elegir al suyo, entonces no hay problema. Sí, sí, sí. Así que tú tranquilo, ¿no? Dionisio pone a Gignac. Yo el cuarto pongo a Nico Sánchez. Nico Sánchez, Dionisio 4. Ajá, sí. Ángel. Yo pongo a Carlos González como cuarto porque Pumas tiene pocas figuras y la verdad es que siempre es el que acaba destacando, ha hecho goles y es el que me parece destaca en el equipo universitario. Lo pondría como cuarto. Va a quedar eliminado su equipo con todo. O sea, vas a poner en la carrera de MVP a un futbolista que no va a estar en la alegría. O sea, justo eso es lo que decía yo ayer y justamente por eso pienso hoy. Pero un mejor rendimiento de Carlos González ayudaría a que Pumas hoy tuviera que terminarlo. El rendimiento ha sido bueno, pero el fútbol no lo hace nada más un futbolista. Yo agarro a un jugador que su equipo esté metido en la lejilla. O sea, sin ir más lejos, si Carlos González no se tarda como se tarda para definir la jugada que era el 2 a 0 en la que le cometen penalti, eso es cierto, y se lesiona y deja el partido, Pumas hoy controlaría su destino. Ricardo, ¿qué sería de Pumas sin González? Bueno. Ah, bueno. Esa es otra cosa. No, 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 no es la misma. Ustedes pongan lo que quieran, yo pongo a González, ustedes pongan lo que quieran. Yo siempre veo que los MVP están en los equipos que llegan a los play-offs. Pongan ustedes lo que quieran. Y de todo caso puede ser el equipo que llegue a la final y la pierda, pero no uno que quede fuera. Porque creo que Rayados se va a clasificar dependiendo de si, si puse a Nico Sánchez quinto, que creo que es el argumento de Dionisio. Número 3, Dionisio. Número 3, ahí tenía un poquito la duda entre Henry Martín y Quiroga, voy a poner a Quiroga. Quiroga de 3. Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo a su pobre argumento, voy a tener que poner a Rodríguez. ¿Ah, ya estás descalificando? No, no, no. ¿No, no, no, ya estás descalificando? Sí, es muy pobre. Desacredita. Porque entonces no sé por qué ayer lo pusieron para que fuera considerado en esta lista. Bueno, pero si dices que tú no lo pusiste, no tienes por qué escogerlo. Exactamente. Pero es que a mí me parece. Exactamente. Hay equipos que están clasificados. Aligidia, básate en los que están clasificados. Ya me baso en lo que me considera que es lo adecuado. Ya elegiste a dos eliminados. Yo pienso que ha tenido un gran torneo con un equipo encabezado por su presidente, que ha sido un desastre. Un gran torneo encabezita, Rodríguez. Para mí sí, como tercero sí. Bueno. A mí me ha gustado. Yo pongo a Henry de 3. Lo vas a poner de 2, ¿verdad, Dionisio? Sí, así es. Ok, 2 Henry, Ángel. Está pulido, ¿eh? De los eliminados también. Sí, sí, ponga pulido, ¿eh? Ponga pulido. Ya para que te lleves prácticamente puro eliminado. No, porque hizo 4 de penales. Como MVP. En el 2 me pones a Brian, por favor, Lozano. Brian Lozano. Sí. Qué diferencia. Cómo se ve el que sabe, sabe, caray. Yo, creyendo que Santos tenía más argumentos para competir, pese haber asegurado el segundo lugar, voy a poner a Lozano 2 para dejar yo a Quiroga 1. Pero bueno, tu 1, Dionisio. Lozano. Lozano. Ángel. Quiroga. El de Necaxa. Yo también me voy a quedar con Quiroga como el MVP del torneo. Creo que es parte fundamental para que Necaxa haya hecho el enorme torneo que tiene. Hasta ahora, mira, por lo menos en el MVP coincidimos. También está Salas, ¿no? También está Salas. Sí, bueno, pero Quiroga ha sido para mí fundamental.